Jóvenes emprendedores de la Universidad Industrial de Santander se dieron cita en el auditorio de esta institución de educación superior para dar a conocer sus iniciativas empresariales. Estamos en la versión número 17 del evento de emprendedores en la sede de UIS Barranca Bermea y en este momento nos encontramos grabando desde la actividad tiburones en la UIS, que es el elevator pitch, donde nuestros estudiantes tienen 60 segundos para convencer a los tiburones, que son personas muy reconocidas del más del año medio, y mostrar su ciudad de negocio y empresarismo. Ellos evaluarán y se premiarán las mejores propuestas. Y la invitación es para todas las otras sedes y todas las instituciones de educación superior para que nos unamos y podamos fortalecer el sector productivo y podamos entrelazar la academia con las empresas y así de esa forma poder generar un emprendimiento verdadero que nos permita salir de la crisis en la que se encuentra la región y por supuesto generar innovación y por qué no que estos chicos y estos emprendedores puedan vender sus productos a nivel nacional e internacional. Este evento académico busca fortalecer los semillones de investigación de la Universidad Industrial de Santander. Lo que buscamos sin duda alguna es fortalecer el emprendimiento de nuestra región, buscamos satisfacer las necesidades del sector productivo y sobre todo incentivar a los chicos en generar empresas y poder generar economías alternativas para poder generar un desarrollo y un nuevo motor a la región. A su vez los invitamos para toda la agenda que nos hace falta, esta noche tendremos por ejemplo una gran obra de teatro para la cual todos están invitados, empieza a las 7 de la noche y está invitado toda la familia Barranca. Esta actividad se realizó en el marco de la 17ª versión del evento Emprendedores.